Y bautízalo con el poder de tu Espíritu Santo para que también sea parte de esta generación de siervos a Dios que tú estás tan santo en esta tierra y que nos hace en el nombre de Jesús Grande eres tú, grande es tu día, no soy Grande eres tú, grande es tu día, no soy Grande eres tú, grande es tu día, no soy Así, ya tengo Mírenme por favor Tal vez ustedes digan, que matías la prometida vamos a pisar con todo lo que ya hemos pisado Porque tú sabes de Egipto y de reventía y de queja Sabes dar vuelta y vuelta y vuelta no poder llegar Pero un día Dios levantó a Moisés que se le cruzó la vida para sacarlos de la claritud y llevarlos a la tierra prometida Nunca olviden al portador de esa gracia Nunca olviden a ese libertador Y sigan siendo los Caler y los Josué Que no solamente sigan poseyendo porque si algo han alcanzado es exactamente eso, algo pero no es todo Le veo avanzando Le veo creciendo Le veo prosperando abundantemente Y Dios no lo hace con rebelde Y Dios no lo hace con gente que marca la diferencia Amén Sigue marcando la diferencia Amén Sigue fiel a Dios Porque no solo esta tierra vas a poseer Aún más Aún más Aún más Te veo caminando y poseyendo Caminando y poseyendo Te veo concretando sueños Muy lejanos Pero que están tan cerca Como para poseerlos Te estoy enseñando Te estoy enseñando Dice el Señor Porque todo lo que has aprendido es lo que aprenderás Es capacitación y preparación para lo que vienes Yo no suelto cosas mayores a gente que no está preparada Pero te estoy alistando para lo mejor que viene Amén Lo mejor que viene Te veo frente a negocios 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 Será Una familia de negocios Para esta ciudad Y para esta casa Así Pero te estoy enseñando A administrar A administrar recursos Pero a administrar Mi gloria también Amén Amén Sigue marcando La diferencia Seguirá Conseyendo Amén Más Esto es más que eso escrito Amén Esto es lo que aún Un mundo se te pasó Se te pasó por la cabeza Esto es lo que vendrá Antes que termine el año Amén Esto es lo que vendrá En los mil veces Amén En cinco años En diez años Treinta Cuarenta años Poseyendo 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 Tenea Abrazando recursos Trayendo Honrando Tismando Afrentando Eres uno de los sembradores Habrá más Porque el que es Tiene en los pocos A ese Dios Los pone sobre muchos Amén Para seguir Subiéndolo De nivel Amén Mantén Este estado Sobre toda Cosa Guardada Guarda Tu corazón Amén Serás honrado Honrada Y un tiempo De reconocimiento A vuestra fidelidad Pero mantente Sensible a mi espíritu Sencillo Rendido Rendida Que lo ha gustado Porque yo habito En mi corazón Que lo ha dado Porque ese es el corazón Que necesito Para el tiempo que viene Para esta casa Y para esta ciudad Te veo hablando Te veo hablando Te veo predicando Tienes tanto Para hablar Tienes tanto Para enseñar Tienes tanto Para testimoniar Vas a hablar Y la gente Correrá a mí No te preocupes Por lo que no sabes En ti se cumplirá Mi palabra Cuando dice Que el Espíritu Santo Os enseñará En la misma hora Lo que le va a decir Él Lo hará Por causa de él Serás honrado Amén Y también serás bendecido Amén Prepárate para que la gente Venga a bendecir Estoy alistando gente Que va a bendecir No rechacen No resistan La bendección Porque soy yo Inquietando Movilizando corazones Para soltar Beneficios Oportunidades Y bendiciones Amén Gloria Glória En un grito Doce Gracias 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 Gracias.